¿Qué tal gente de youtube? Hoy se ven bienvenidos a un nuevo video, esta vez de Zaptille El Zaptille Hace mucho que no jugamos este juego Pues vamos a echarnos unas partiditas Acá, como pueden ver tenemos La vida entera Esta es una misión de las Más fáciles que he jugado Entonces vamos allá Lo siento pero es que el micrófono Luego se me muere Pero Si, estoy usando el micrófono Ese Y este si, está prendido Como pueden ver, se escucha perfecto Yo ya soy Veterano en este juego, ya lo llevo Jugando desde el 2020 Entonces esta misión es bastante fácil Entonces ya no es tanto problema Porque yo también ya Bueno, yo soy pro en este juego En épocas doradas Yo ya era Este Completamente yo ya estaba en La capital Entonces Bueno, ya era oficial O sea, ya pasaron como 15 años después Contándolos Cuando estamos de policía Cuando estamos en otra ciudad En otra ciudad En otra ciudad Aparte de De cuando estás en Ahí de policía Este, esta solo es de niño Pero la verdad es que está fácil Fácil O sea, no me han bajado casi nada de vida Entonces vamos a ver Donde están los otros enemigos A ver, a ver Al parecer no hay nada Aquí está uno Ya Perfecto Lo hemos Reventado Loco Entonces vamos Ok, ya nos están disparando Estos Estos Men Estos Bandidos Bueno O sea, vean Este juego Tampoco tiene mucha lógica Porque O sea, ellos necesitan Muchos disparos Para asesinar a estos bandidos Y yo solo necesito Uno o dos disparos Entonces No tiene lógica O sea, los policías Ocupan dos o tres disparos Para matar a un solo enemigo Pero yo solo ocupo Un disparo Que ilógico Pero a la vez Hermoso es este juego O sea, también les voy a hacer Tutoriales Para buggear Cualquier este edificio Para subir Ah, miren aquí hay enemigos Vamos, vamos O sea, esta posada Cuando empezaba A iniciar el juego Esta posada En México Tiene el significado De Pues que haya Una piñata Este Dulce Este Pues que esté así Todo navideño Pero Después me Me fui dando cuenta Que la posada Es como Un hotel Entonces Vamos a agarrar Este botiquín Y botiquín Bueno, vamos Bueno, vamos a seguirle Bueno, vamos a seguirle Que ya no Estos no ven enemigos Los policías Se quedaron AFK Se desconectaron Oh, que guapo Ah, que guapo Ah, que la fregada A fuerzas Quieren que esté Adentro De la posada Miren, ya tenemos Ya tenemos toda la vida Ya tenemos la vida Entera No voy a dejar Que el policía Mate a eso No, porque si no Se ve El El bandido Se 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 va a aprovechar De que estos Güeyes son Vírgenes Y pues Los va a asesinar Si no se escucha Es porque Este micrófono Está chafo Entonces El bandido Los va a asesinar Y Y entonces Yo voy a fracasar La misión Entonces vamos Vamos A que le ha fregado Otro bandido Muy bueno Ya Vamos Con el otro Policía Antes de que Ay Aparecen Muchos bandidos Me choca Bueno Vamos Ya Lo matamos Tan 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 Aparecen a cada rato Bueno, vamos A ver, ya se me murió uno Vamos Ah, necesito no Ok, la fregada Bueno, ya terminamos Vamos a ver la cinemática A ver Las cinemáticas de este juego están La verdad es que a mi me parecen muy Perronas Entonces vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Si, 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 ese es el villano de Pues De casi toda Toda la adolescencia Después hay otros villanos Ay, no puede ser Otro anuncio, un anuncio Voy a poner pausa Ah no, miren, si se fue de saltar Entonces Este, si Si no se quieren tragar este anuncio Pues simplemente Adelantenle al video Pues hasta acá el gameplay de hoy Porque solamente era eso Entonces Si el policía Bueno Pues adiós mis panas Aunque ya no son mis panas Son Son este Soy el niño rata 4000 Entonces vamos a ver el mapa Es un pueblito Bastante pequeño Pero adiós mis panas